Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? ¿Dónde está el truco por el que si yo vuelvo a oír la grabación anterior y decido escuchar Hija, ¿llevaste la plata del alquiler al padrino? Oigo alquiler. Y si vuelvo a echar atrás y decido escuchar Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Oigo bicicleta. Y así si voy echando atrás y decido escuchar alquiler o bicicleta, oigo alquiler o bicicleta. ¿Dónde está el truco? Ya me conocéis desde ese audio. Mi nombre es Jesús Arroyo Fernández, soy consultor de estrategia y comunicación y hoy os voy a decir que este es el truco. Por supuesto que no hay truco. Lo que pasa es que hasta ahora has vivido como si no pudieras controlar tu mente. Y no solo lo que tu mente escucha, también lo que tu mente ve. Mira esta estación. ¿Qué ocurre con el metro? ¿Se está yendo o está viniendo? Decide. Dile a tu mente, el metro se está yendo y el metro se irá. O dile, el metro está viniendo y el metro vendrá. Entonces, si hasta ahora no eras tú el que le decía a tu mente lo que tenía que escuchar o lo que tenía que ver, ¿quién lo hacía? Porque sabes que alguien lo hacía, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!